Bienvenido a un video más, gracias por entrar. Una de las peleas más épicas en toda la MLB. Trae una trifulca detrás y la MLB se deja sentir. Y Tim Anderson también sobre José Ramírez. Después de una pelea más trágica de la temporada de la MLB, los protagonistas de la pelea José Ramírez y Tim Anderson y otros jugadores de los Guardianes de Cleveland y los White Sox de Chicago. En total, ocho fueron informados de las sanciones impartidas por las grandes ligas. Por otro lado, Anderson parece que le está lloviendo sobremojado. Se dio a conocer que ese también se peleó con un compañero de equipo un mes atrás. Señores, está caliente esta información sobre Tim Anderson y Ramírez sobre la pelea. MLB dio a conocer un total de ocho miembros de los White Sox de Chicago y los Guardianes de Cleveland, incluido Tim Anderson y José Ramírez, fueron suspendidos por algunos juegos de la temporada. Para mala suerte, el jugador que resultó noqueado fue el más castigado, señores. Lamentablemente. De acuerdo a Jace Rojas de ESPN de los Medias Blancas, recibió una suspensión de seis juegos y una multa no revelada por pelear, mientras que el tercera base de los Guardianes fue castigado con tres encuentros y una multa sin revelar, señores. Tim Anderson fue el mayor afectado y fue el más noqueado en esta situación. El cerrador de Cleveland, Manuel Clases, fue suspendido por juegos, al igual que los managers de los equipos, Pedro Kroff y Trendy Francona. Señores, el coach de primera de la base de los Guardianes de Cleveland también fue desperdido. Además, el lanzador de los Medias Blancas, Michael Kemp, y el jardinero de los Guardianes, Gabriel Aria, recibieron una multa no revelada. Señores, todo el mundo llevó colita en esta suspensión y estas multas que la MLB estaba dirigiendo. José Ramírez propinó un puñetazo. Parece que la batalla no finalizó en ese momento, sino que incluye. Podría saber una segunda edición, señores. Esto porque Anderson ha utilizado sus redes sociales para dejar ver que quiere una revancha ante el ruido de la República Dominicana. Tim Anderson cogió la presión, señores. Él me sacó, no estamos bromeando al respecto. Esa mierda es grande. No encontramos con ellos más tarde. Y todos ustedes saben que esto está pasando por una razón. En su cuenta de Twitter, después eliminó el post que hizo Tim Anderson a José Ramírez. Los Guardianes y los Whitehead Sox ya no tienen otra serie programada para lo que resta de la temporada 2023 de la Major League. Sin embargo, podrá ser que en los próximos años se sostenga una segunda edición de Tim Anderson en contra de José Ramírez, señores. Tim Anderson quiere revancha. Y hay ocho personas que fueron salpicadas con este encontronazo de Tim Anderson y José Ramírez. Suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo.